Yo creo que, bueno, se ha ido demostrando después de tantos años que se pueden hacer muchas cosas con este pequeño instrumento que puede cantar con muchas voces distintas, pero sin duda la música canaria es la esencia en la que el timbre vibra con toda su alma. Vamos a hacer algunas de las joyas de nuestro folclor. En primer lugar, una folía, esa herencia del barroco europeo de la que hicieron gala tantos compositores como Arcángelo Corelli o Máspar Sanz. Y en este caso, arregladas por nuestro compañero Francisco Llanes, vamos a contar con las voces en primer lugar de Sergio García, nuestro percusionista de Gran Canaria. Y una de las grandes voces, desde muy pequeñita estaba cantando ya y sigue siendo una mujer joven con una gran solera, una joven con muchas soleras, que es Elena González, a la que pedimos recibir con un fuerte aplauso. Folía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!